¡Tú un pavo, dale, dale! ¡Cenera! Dice, hay una chica de 20 que me tiene loco Que me manda fotos, ya no sé qué hacer Pero ella tiene que saber, ella tiene que entender Que a la mujer de la casa no la puedo perder Se pone bonita, siempre está la moda Usa la ropa que le acomoda Como que lucha por los comentarios Tiene más palabras que dado ese daño Y si la dejo se queda con mi mente Me hace enloquecer Es una hermosura, toda una belleza Me pone pensando como rompecabezas Pero a la mujer de casa No la puedo perder No, no Que no la puedo perder Porque esa niña es mi hembra Esa es mi mujer, ay, dice Hay una chica de 20 Que me pone mal a la mente 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 Y yo te digo, mira Vente na' más Vente na' más Repíntelo 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 Son 20 na' más Los tuyos son 20 na' más Los tuyos son 20 na' más Pero tú sabes La muy condena Dale, dale Dale, vamos La muy condena Vamos, sabroso La muy condena Preparado Todo el mundo preparado La muy condena Vamos Eh, qué dice, qué dice Sulemani Tutti Sulemani La muy condena Mira cómo dice Loco Ella me tiene loco Ella me tiene mal Ella me tiene enfermo del coco Ay, loco Loco Ella me tiene loco Eh, eh, eh Un cachito pa' ver Eh, eh, eh Un cachito pa' ver Y otra vez, nene No, no Ella me tiene loco Queda y roto Y resistencia Todo llega con paciencia Nene No, no Ella me tiene loco Y hay una chica de 20 que me tiene Hay una chica de 20 que me tiene Eh, 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 eh Dale cintura De pelota de mamá Dice, ay, dice Hay una chica de 20 que me tiene loco Hay loco con celular Celular que tira foto Dice Hay una chica de 20 que me tiene loco Lógico imposible Mesa ¡Viva! Te la Gracias.